Pero bueno Pero peor calidad tendrá, ¿no? Claro, eso es Sí, el problema es ese, que he cambiado cosas del OBS y se ve que ha sido por eso Que por eso me va con tanto delay Pero bueno, ahora sabiendo que es eso, ahora cuando termine directo, que me queda nada, casi media hora Pues lo volveré a tener como, lo volveré a poner como lo tenía antes y ya está Y ningún problema Ojo chicos, faltan tres personitas para los 945, ¿eh? Vamos, que ya estamos cerca de los 1000 El caso es que apoyo tu contenido y por eso los cofrecitos Pues muchas gracias, Nesu Muchísimas gracias por esos cofres De verdad Te lo agradezco Te lo agradezco muy mucho Pues bueno, estas partidas están yendo bastante bien, la verdad Me han colgado poco Ahora voy saliendo del trabajo Vale, Rene Vale Hace frío Sí, es que tú vas un poco destapadita, ¿no? Tengo que lucir Bueno Sí, sí Vale, no tienes ruina Lo usé cuerpo cerrado No, no, no tienes ruina No, no te ruina Tengo que hacer Es que me cuido hay que tener cuidado no hacer todos los motores del mismo lado voy por él, tengo que rescatar gente vale, es el Ghostface, creo una mierda de killar vale, yo le saco si no me ve, claro no, es la espíritu ah, la espíritu, pues parecía a la espíritu no, 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 no si, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, si la aturdes con un pared, lo parte al momento. Bueno, primero tiene que cortar cuatro panes. Sí, sí. ¡Y se muere! Muchas gracias a él nos hemos hecho tres motores. ¡Suscríbete al canal! como un canal 4 bueno pero ya había muerto va a tener noel habría que romper totems vale busco totems porque viendo como está jugando yo he roto uno yo ninguno y el otro no creo que haya roto porque no ha tenido tiempo este mapa cuesta un deber un montón aquí hay uno encendido pero esto va a ser tierra enrujada si pero lo estoy rompiendo igual para no liarme luego con el noel no yo no voy a esperar a que se acabe esto si ahora hay que tener cuidado he tirado un golpe pero yo estoy buscando totems porque si tiene noel nos tenemos jodido en este mapa cuesta mucho de ver en teoría los totems están cerca de los motores no siempre bueno la tierra embrujada se ha acabado ya no veo totems ella está en el edificio central aquí en la montañita hay uno y la trampilla también está en esta montañita si me quieres a mi hay que correr nada me deja nada me deja nada me deja por lo tanto he tratado de proteger Ahí yo rompí uno. Yo otro. Y hay uno en la montañita. ¿Dónde la trampilla? En una montaña. Lo que pasa es que lo está campeando un poco. Es una montañita que está al lado de una puerta. Ya, ya está. Voy a ver si veo yo otro. Seguro que en la casa, en la planta de arriba, hay alguno. ¿Cuántos tutems hay? Cinco. Vale, yo reto dos. Tú otro. Ya son tres. Faltan dos. Mierda, me ha encontrado. ¿Qué tal? ¿Mierda? ah me tiró Me tiró, me tiró Y me cogió Y me cogió Señora, cortes el pelo que se me está entrando Los pelos Los malos pelos que me llevo Te saco, ¿eh? Tengo una linterna, por si la queréis Tengo, tengo linterna Viene conmigo ¿Dónde le jara el botón? ¿Dónde le jara el botón? ¿Dónde le jara el botón? ¿Dónde está pegada? ¿Cómo dijiste, jefa? Mal pensé, tranqui, Marco No dije nada Voy a mirar aquí en el sac a ver si hay otro Roto Estoy en la casa Hasta el motor, ¿eh? Hasta el motor, ¿eh? ¿Dónde está consiguió? Está conmigo Está conmigo Hasta arriba no hay tótem Está campeando ese motor ¿Cuál? El que tenía yo Porque es el que más has hecho está Aquí en la casa hay otro O sea, hazlo Porque este está... Lo está campeando Sí, pero acaba de venir aquí Aquí en teoría tendría que haber un tótem Voy a mirar a ver si hay llave en el cofre del sótano No creo No creo Me pillo Llave verde, ah José José, muchas gracias por el follow Bienvenido al directo Espero que te lo pases muy bien Marcor, pon... Pon exclamación redes Vale, ahora te saco Marcor, por ahí tienes el Discord por si quieres unirte, YouTube, por si quieres echar un vistazo y por si quieres seguirme en trovo Vete, vete para el sac Vete, vete para el sac ¿Estás? Está conmigo Hay que ir a aprovechar Estoy curado Está aquí No, viene aquí Está campeando el motor, no es lo que ves Está conmigo Vale, motor, estoy haciendo motor Vale, me deja, eh Pero viene En el sótano he ido yo y había una llave verde En el sótano he ido yo y había una llave verde Ah, vale, no hay más Vale, no hay más Vale, me deja, eh Está campeando los motores, más no puedo La trampilla está en la montañita esa donde has quedado el totem, eh Sí, lo sé Pero no hay llave para salir No Es lo malo que tengo, es que los motores juntos Yo voy a ver si le hago el del medio No, hombre, ya me quita el trabajo René, no es que te quite el trabajo Es que... Es que tú no estabas ¿Puedo echar la respuesta? Quiero que se mete, eh Voy por ti No está aquí, eh Está en la casa Sí, porque le he petado yo el motor allí Vete Vale, ahora se va para el otro Vale, aquí hay un cofre, a ver si hay llave No puedo hacernos la cara, eh Queda más larga que nunca Vale, interna Aquí ya estaba, tú estaba escribiendo Que voy a controlar Ah, no sé, re No sé qué hacer, eh Hay que ir reparando poco a poco Uno en un motor, otro en otro Está en la casa del medio, ya No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vuelve al de la casa ¿Está conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ahora... Bueno, no tiene noved, vale. Bueno, ya metílo fuera. Ya metílo fuera. Viene, Kera. Abre y vete, eh. Me voy yo por trampilla. Vale. Salí. Uh, por fin. Yo tengo varios personajes ya bastante altos. Bueno, aquí ahora lo doy. Ya. Buenas noches. Vale, Markor, buenas noches. Que descanses. Hasta mañana. Tenemos diez minutos para... eh... Estarrar directo. Echaremos... echaremos una más.